El seguimiento a los intentos de suicidio en nuestro municipio es un tema bastante preocupante. Los suicidios que fueron consumados el año pasado aproximadamente fueron siete en edades productivas. Tenemos que mirar que hay un factor predisponente, un factor común, un común denominador en esos suicidios consumados. Y yo lo tengo que decir claramente aquí en cámaras, y lo mismo aprovecho ese espacio para decirlo, de estos suicidios consumados tenían un común denominador y eran los préstamos gota a gota. Entonces es un llamado a la comunidad, a la población de Facitativa, no se sometan a estos préstamos porque el nivel de presión psicológica es bastante y pues no lo podemos decir a ciencia cierta, sí fue culpa de eso, pero ha sido un factor, un común denominador y nosotros epidemiológicamente analizamos esas estadísticas y es un factor de riesgo. Entonces es eso el llamado a toda la población, respetando por supuesto las creencias de cada uno, pero pues ahí hay que estar, digamos, en comunicación con el Altísimo, que él es el que realmente nos ayuda en todos los momentos difíciles de nuestras vidas, tanto en los momentos bonitos como en los difíciles. Entonces, pues básicamente es eso, en cuanto al tema de suicidio e intentos de suicidio. También hay una trabajadora social que trabaja el tema de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, que es otro yugo que tenemos lamentablemente no solamente en nuestro municipio, sino en el país, pero pues que yo pienso que uno de los factores protectores es la unión familiar al respecto y lo debemos trabajar no solamente desde los estamentos gubernamentales, sino ya todos como miembros del Estado que somos.